Bueno, ¿ves lo que te estamos mostrando? Es el día de la ferretería, es el día del ferretero Y desde Sunchales día por día y de día por día radio Decidimos que era momento de contarte en vivo Lo que te contamos hace un rato en la radio Por si te lo perdiste, nos vinimos a una ferretería Porque no podemos, a través de él Queremos saludar a todos los ferreteros A todas las ferreterías de la ciudad Nos vinimos acá ¿Qué cantidad de cosas? Ustedes son, y nosotros lo decíamos con Ariel Hugo Esos que son los traductores Los interpretadores genuinos de todas las personas Que dicen, quiero este cosito para regalar A otra cosita del coso de aquel de mi casa Eso es lo más común La gente viene y te dice Quiero el cosito para poner en el cosito Y el otro cosito para el cosito Y tienen que entenderle lo que quieren Que es muy difícil Pero bueno, hace tantos años que uno Anduvo por tantos caminos Encuentra el cosito Que siempre trata de solucionar el problema ¿Sabe qué? Me quería venir porque hoy charlábamos Y nos quedaba mucho por preguntarle Cuando hablábamos en día por día radio Hoy a la tarde Tiene gente Le estoy haciendo una entrevista al ferretero Usted viene a pedir El cosito del coso Tiene una clienta Ah, y mire Una buena noticia A ver Lleva la estantería Lleva la estantería El cine ¿Sí? No, sí Era Te habla, te habla Y Nera, escúchame Por más que estén grabándonos en mi puerta Ya sé que son tuyas No te hagas problema Ya se lo acordamos Hay dos Y ya mañana Las mandás a buscar Y ya las tenés en tu casa Sí, lo único que Si querés cobrar hoy Es transferencias Mañana, mañana No hay problema Eso del cobro No hay problema No sé qué clase de personas sos Son idénticas Iguales Muy parecidas Bueno, la verdad es que No, así trabaja un ferretero Y yo le quería preguntar Porque hoy cuando hablábamos en la radio Usted me habló del cine Me habló del colegio San José Yo quería que usted me cuente Un poquitito más de todo eso No Se ve que Esta ciudad me dio tanto Que Venir tan pobre Y ser el más rico de la ciudad Es muy difícil La gente cree que sos rico Porque tenés esto Porque tenés lo otro No Yo vine del campo Y había prometido a mi madre Si tenía alguien de mis hijos Que quería estudiar Iba a ser lo imposible Para pagar el estudio Y lo logré Por eso soy el más rico Esto lo puede llevar todo Pero el estudio a mis hijos No me lo van a llevar Las promesas cumplidas Son una riqueza invaluable Definitivamente Aprendí A escuchar del que habla Porque el que habla Siempre Es porque puede decir una verdad Me gusta Escuchar a los demás Para aprender Así que Siempre aprendo algo De los demás Puedo decirle a los demás Un montón de cosas Porque aprendí tanto La vida afuera Tan diferente Tan distinta La familia Estaba formada De otra forma Los padres Yo tengo una madre Muy ejemplada Y bueno Me enseñó un montón De cosas hermosas ¿En qué año Llegas Sunchales? Porque usted no era No, de año No me pregunté No me pregunté Tu nombre Me dijo Diste recién No me pregunté El nombre del señor Porque no Nunca me interesaron Ahora vos me decís Qué obra linda Qué cosa linda Pasó en Sunchales Qué negocio Te acordás Yo me acuerdo De todo Cómo nacieron Yo sé Cómo nació La Esmeralda Yo sé Cómo nació El cine Yo sé Cómo nació Fulano Vengano Y Sultano Sé Quién lo hizo Bien Y qué ruido Choreando Quiero que me cuente Cómo nace la ferretería La ferretería Fue una historia Así nomás Yo empecé un día Yo era carpintero De los que No sabía Mucho de De nada Agarró un infarto Estuve infartado Me pasé un mes En el hospital Cuyen Porque no tenía Para pagar nada Y Tuve tiempo De pensar Y estudiar Cómo se podía Vivir diferente Y quise hacer Una ferretería Para vivir diferente Pero no se me dio Porque La tecnología Avanzó tanto Que a los que no Tuvimos la posibilidad Porque yo cuando era Fijo No había la posibilidad Que hay ahora Ahora los pibes Nacen y ya nacen Con el celular En el bolsillo La computadora En el rincón De la pieza Qué sé yo Le hablan al televisor Y se cambia De canales Esas cosas No había Entonces Lo único que había Era Sentarse a la par De las casas Mal hechas Que estaban En los campos Y mirar el cielo Las estrellas Perdimos mucho De toda esa paz ¿No? Los olvidamos Del amigo Los olvidamos Del compañero Todo por Por el deseo De tener más ¿Qué auto te tenés? ¿Cómo hablaste eso? Si estás empleado En un lugar Muy importante No hay drama El drama Es si lo lograste Y no estás En un lugar Lo primero que he hecho Y seguro Que andan cosas raras Hay de todo Un poco Y hay para contar Un montón No, un montón Te puedo contar Te puedo contar De que Éramos una ciudad Que peleábamos Con Rafaela ¿Quién era más importante? ¿Quién era más importante? Porque nosotros Teníamos Yancos Rotaña Lacia Fardín Clemir La Curtiembre El cine El cine Que competía Con el de Rafaela Unas escuelas Que eran Almirables La capacidad Que teníamos Se perdió todo Le da mucha nostalgia A todo eso Que no Conocimos No pudimos avanzar No Hablan Hablan De que el país Se arregla Con leyes No El país Se arregla Trabajando Yo quisiera Tener la suerte De hablar Con este señor Que está gobernando Para decirle ¿Por qué ganó? Hay mucho Para charlar Con usted Yo quiero ¿Podemos hacer Una recorrida Completa? ¿Podemos ir hasta allá? ¿Por qué? No tengo nada Vamos por acá Vamos por acá Es cierto Usted me dice No tengo nada Y sin embargo No tengo nada Sabemos que Tengo un montón De gente Que me atreve Un montón De gente Que me reputea Porque ya no le hago Los trabajos Un montón De cosas Como para Para pasar La vida Hoy me hizo Hoy cuando charlábamos En la radio Me hacía una referencia Al respecto De la escuela técnica Si Si me mencionaba La escuela técnica No A nivel de la escuela técnica Era algo fuera de serie Los chicos Todos los años Iban a competir Cinco o seis chicos Iban a competir En las olimpiadas de química Y Yo como cabecilla De los padres Me tomaba El atrevimiento De De este Preparar De acompañar Y gestionar Claro Yo lo Yo llevé A los chicos De Sunchale De San Francisco Y de Santa Fe En el colectivo Directo A Bariloche Los chicos De acá No pagaron Un peso Todos fueron Gatos Porque colaboraron Las empresas Los comercios Porque había gente Que Que se preocupaba Menos al intendente Los demás Todos Hay de todo un poco Hay mucha historia Para contar Es el ferretero Que elegimos El día de hoy Para venir a saludar Pero a través suyo Saludar a todos A todas las ferreterías A todos los ferreteros Que hay Y que han pasado Por nuestra ciudad De Sunchales Ese ratito Que nos queríamos tomar Nos vinimos hasta acá Para charlar con usted Pero para saludar También al resto Porque no queremos Porque no queremos dejar A ninguno Los verdaderos ferreteros Son los verdaderos ferreteros Son los verdaderos ferreteros Yo es nada más Que un pasatiempo Y solucionarle Los problemas A veces a la gente Ya a esta altura De mi vida Más de lo que me dio Sunchales No me lo va a ganar Gracias por el ratito No, gracias a ustedes ¿Quieren ver adentro? ¿Quieren ver las cosas? Ahí él va a terminar De filmar un poquitito Mientras Mientras nos despedimos ¿Sí? Y sigue Sigue por supuesto A ver Pase nomás por acá No le hace nada Mire la cantidad Yo le voy a contar una cosa Cada vez que nosotros Pasamos por acá Que las personas De Sunchales Pasamos por acá Nos preguntamos ¿Cómo puede ser Que haya Tanta cantidad ¿Sí? Tanta cantidad De cosas ¿Qué tanto guarda? Y nos encontramos Que tiene desde banquitos Sillas, casitas De todo un poco Guardo Guardo un poco de recuerdos Guardo un poco de trabajo Guarda un poco de recuerdos ¿Qué sería? Mira Todo recuerdo Todo recuerdo Toda una historia Venir sin nada A Sunchales Sin nada Tenía un bolsito colgado Un par de zapatillas Un par de zapatos Que me habían regalado En el servicio militar Y una muda ropa Eso era todo Mi capilar Yo no tuve la suerte De tener un padre rico Ni nada A la casa A mis padres Y lo hicimos nosotros Llegarás un teal Y chunfar así ¿Qué querés que te cuesta? Es una bendición Gracias Cerramos acá Que tengan todos ustedes Buena tarde Que todos los ferreteros Puedan celebrar De una u otra forma Con recuerdos Compartí la publicación Y etiquetá el ferretero Que tenés conocido Para que también pueda Hacer un poquitito de esto Del recuerdo De historia De todo eso lindo Que vivimos Los hinchalenses Le deseo lo mejor A todos aquellos ferreteros Que verdaderamente Tienen la suerte De poder Manejar la ferretería A otro nivel Yo ya casi estoy retirado Pero siempre Soluciono los problemas De esa gente Que los fines de semana Tienen problemas Para mí es un honor El coso, el cosito de la cosa Que buscás siempre En la ferretería